Y a bailar con el son del páramo Y un saludo para el concejal amigo, perney Villamizar Óyelo En Páramo, en Santurbán, del Alto, el Almorzadero De Baray hasta Berlín, tierra de los cebolleros Dicen que no van a quitar a la tierra a los campesinos Los señores del gobierno para dársela a los gringos ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa ley tan maldita? Y no dejan trabajar ni tener una vaquita Porque eso es contaminar el ambiente y el agüita Porque eso es contaminar el ambiente y el agüita Y es que se van a llevar el agua para el extranjero Que por tierra y en avión también en bloque de hielo La laguna es humana que está situada en perico Que tiene oro y esmeraldas pa' que las floten los gringos Y el Alto, el Almorzadero, tiene minas por montones Las macas del carbón que hay allá en los cerrejones Las macas del carbón que hay allá en los cerrejones Las macas del carbón que hay allá en los cerrejones Un saludo a todos los amigos de Tormenta ¡Muchas gracias! Nos paramos de Colombia ahora si están en problema Porque la gente no quiere desalojar de sus tierras Aquí somos gente humilde de respeto y mucho ambiente Nos mata pa' la ciudad y nos volvemos delincuentes Y eso es lo que no queremos hacerle daño a la gente Y eso es lo que no queremos hacerle daño a la gente Y eso es lo que no queremos hacerle daño a la gente